¿Es cierto que la coca light o la coca cero hacen menos daño que la coca normal? ¿Es cierto que los sustitutos de azúcar ayudan a adelgazar y a prevenir la diabetes? ¿Cuál es la diferencia entre azúcar, sustituto de azúcar y edulcorante? ¿Es cierto que los sustitutos de azúcar pueden producir tumores cerebrales y ser cancerígenos? Todo esto y más aprenderás en este presente video. ¡Venga esa intro! Para esta ocasión vamos a citar al Dr. Salvador Badoo Hidergal y a sus libros Las ciencias de los alimentos en la práctica y química de los alimentos, quinta edición. Como ya te lo había explicado en mi video de carbohidratos y lípidos, Todos los azúcares se clasifican de acuerdo a sus unidades de azúcar en monosacáridos, disacáridos, polisacáridos y oligosacáridos. También te he de escribir que cualquier sustancia que confiera un sabor dulce a un alimento será considerada un edulcorante. Pueden ser naturales o pueden ser sintéticos. Siendo la sacarosa el azúcar más común es el azúcar que tenemos en nuestra casa y se da por la unión de glucosa más fructuosa. Es este azúcar que se extrae de la caña, pero acuérdate que no nada más se extrae de la caña, también se puede extraer del betabel, de la remolacha azucarera, que es esa variedad. Bueno, todos los edulcorantes tienen como base para medir su grado de dulzor a la sacarosa. Nos dice Salvador Baduidergal que en los edulcorantes naturales se incluyen a los mono y oligosacáridos metabolizables y que aportan las calorías como lo es la sacarosa. Recuerda que la sacarosa es el azúcar normal. La fructuosa que es el azúcar de las frutas. La glucosa que es el azúcar que producen las plantas a través de la fotosíntesis. La lactosa que es el azúcar de la leche y la maltosa que se da como un derivado al momento de elaborar panes y al momento de elaborar la cerveza. Dentro de estos edulcorantes naturales o azúcares naturales también se encuentra la stevia. Es una planta de Sudamérica descubierta por el botánico español Pedro Jaime Stip, de ahí viene su nombre. Es un glucócido que es 250 veces más dulce que la sacarosa con un nulo índice glucémico. Quiere decir que es la rapidez con la que un alimento puede elevar el nivel de glucosa en la sangre. Habrá alimentos, principalmente los alimentos procesados como los refrescos, las mermeladas, que rápido elevan el nivel de glucosa en la sangre. A esto hace referencia el índice glucémico. Entonces, en el caso de la stevia, tiene un nulo índice glucémico. Quiere decir que no eleva la glucosa en la sangre. Sin embargo, tiene una desventaja que deja un cierto resabio amargo. Si te das cuenta, actualmente algunos de los refrescos que están en el mercado son endulzados con stevia. ¿Y qué es lo que los delata? Que al final te deja cierta nota amarga, un resabio amargo una vez que terminas tu refresco. Pero, por su parte, los edulcorantes sintéticos tienen algunas ventajas. ¿Cuáles son estas ventajas? Que tienen un mínimo de calorías, tienen un nulo índice glucémico, es decir, no nos suben la glucosa en la sangre y no producen caries al no tener azúcar. Y se recomienda para los enfermos de diabetes y para combatir la obesidad. Se recomienda, ahorita vamos a ver por qué. Entre ellos está el acesulfame, el aspartame, los ciclamatos, la sacarina, la sucralosa, el alitame, la isomaltulosa y el neotame. Vamos a ver los edulcorantes sintéticos. El acesulfame o acesulfamo es 200 veces más dulce que la sacarosa. Recuerda que la sacarosa es el azúcar de caña y que sirve como referencia para medir todos los demás edulcorantes. Y tiene una gran ventaja que no deja ningún resabio o sabor amargo, como es el caso de la stevia. Es también muy estable a temperaturas elevadas y se comercializa bajo el nombre de zunets. El aspartame o aspartamo es un dipéptido del ácido aspartico y la fenilalanina y se comercializa como Nutra Suiri. Tal como las proteínas, también produce 4 kilocalorías por gramo y también tiene 200 veces el poder más fuerte que la sacarosa. Su uso se limita para productos ácidos y los que no se someten a cocción o al horneo, como es el caso de los refrescos, las bebidas gaseosas. Pero con el tiempo tiene una desventaja que se hidroliza, es decir, va perdiendo su dulzor y poco a poco empieza a tornarse un sabor desagradable en los productos que lo contienen. El aspartame tiene una desventaja que no lo pueden producir las personas fenilcetonúricas, debido a que su incapacidad genética para metabolizar la fenilalanina en el hígado, lo que provoca su concentración en la sangre. Se le ha relacionado con problemas de salud, desde la esclerosis hasta daños cerebrales, pero no hay una evidencia todavía científica. Si tú quieres conocer más sobre alergias e intolerancias, te dejo mi video en la notita de arriba y en los comentarios. Velo, está muy bueno. La sacarina, por su parte, se descubrió accidentalmente y es 400 veces más dulce que la sacarosa. Deja cierto resabio amargo y es el agente del Sweet and Low, que es este dulcorante de acá, que está acá abajo. Se clasificó como cancerígena y se prohibió por algún tiempo, pero posteriormente se reivindicó y actualmente ya se vende otra vez en muchos países. También tenemos a la sucralosa, que es un derivado clorado de la sacarosa, que no se metaboliza y tiene un poder de 600 veces más dulce que la sacarosa. Su nombre comercial es Esplenda, es la más conocida, aunque puede encontrarse también en otros productos. Los empaques individuales de un gramo, que son la mayoría de los dulcorantes, estos sobrecitos que estaban acá, siempre por lo real son de un gramo. Estos, por lo regular, contienen un 95 o 96% de dextrosa, que es un tipo de azúcar también, 3% de maltodextrinas y solo el 1 o 2% del agente activo. Estos que acabamos de mencionar. Con esta cantidad es suficiente para producir el dulzor de 5 gramos de sacarosa, es decir, de una o dos cucharadas de azúcar. Y si te das cuenta, esto que nos dice aquí se comprueba, acá mira, aquí está un edulcorante, aquí está, miren, dextrosa 95.8%, casi 96. Maltodextrina, 3%, efectivamente es lo que nos dice, y 1% del agente activo, ahí está, 1% de sucralosa. Mitos y realidades. ¿Es cierto que los edulcorantes artificiales causan cáncer? Aunque estudios iniciales en animales expresan preocupación debido a posibles vínculos al cáncer causados por el autoconsumo de algunos edulcorantes sintéticos, hasta ahora ningún estudio ha revelado de manera contundente este vínculo de los edulcorantes con el cáncer. ¿Pueden los edulcorantes ayudarte a adelgazar o bajar de peso para las personas que están a dieta? La mayoría de los estudios demuestran que cambiar las bebidas y los alimentos azucarados por edulcorantes artificiales pueden ayudar a reducir el aumento de peso o conllevar a pequeñas reducciones de peso corporal en los niños. Sin embargo, la mayoría de estos estudios solo se examinaron resultados a corto plazo. Otros estudios han sido vinculados al uso de edulcorantes al aumento de peso. Así es. En algunos les sirve para bajar de peso, pero en otros les aumenta. Por el momento no está todavía muy claro si estos productos tienen efectos para la salud en los niños a largo plazo. Esto nos dice la página Healthy Children. ¿Pueden ayudar a prevenir la diabetes o a las personas que ya tienen diabetes les ayuda a consumir estos tipos de productos? El azúcar es un tipo de carbohidrato, como ya lo sabemos, debido a que todos los carbohidratos afectan los niveles de glucosa en sangre. La reducción de la ingesta de azúcar puede ayudar a mantener el bajo control de los niveles de glucosa en sangre. Ojo, pero esto no significa que las personas con diabetes deban tener una dieta totalmente libre de azúcar. Acuérdate que el diabético, aunque sea en pocas cantidades, pero necesita consumir azúcar. Principalmente en las noches. Nutriólogos saben este dato. Les tienen que dar en las cenas una frutita o algo que sea dulce. ¿Por qué? Porque por ahí de las 2 o 3 de la mañana empieza a haber un pico de glucosa y luego empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Entonces eso puede ser peligroso porque al diabético le puede bajar mucho la glucosa. Llega un momento en el que se queda como si estuviera desmayado. Por eso es que necesita la glucosa, un poco más de glucosa en la noche para evitar esta caída de glucosa tan brusca. O sea, el diabético no puede vivir sin azúcar. La necesita en menor cantidad que una persona normal, pero sigue siendo importante para su funcionamiento. Algunos de los efectos secundarios que pueden llegar a tener los edulcorantes artificiales, estos de sobrecito, es que puede producir que la persona tenga más hambre, lo cual también termina alterando los niveles de azúcar en la sangre porque está comiendo de más. Pero no hay una evidencia convincente en el supuesto daño. Algunos están preocupados de que los edulcorantes pueden también alterar nuestro gusto por los alimentos. Es decir, vamos a encontrar menos atractivos los alimentos que son endulzados de manera natural, como las frutas, y vamos a sentir más atracción por esos alimentos que sean más azucarados. Pero se necesita todavía más estudios para comprobar esta teoría. Para el resto de la población, vale la pena señalar que consumir muchos edulcorantes puede causar flatulencia y diarrea. Eso sí está comprobado. La gran esperanza en torno a estos edulcorantes es que satisfagan a los golosos sin que estos aumenten de peso o desarrollen diabetes. Sin embargo, ya llevan años en el mercado y al parecer no han frenado este problema, ya que sigue habiendo mucha diabetes y obesidad en muchos países. Un reciente estudio hecho en Israel concluyó que lejos de prevenir la diabetes tipo 2, el aspartame, la sacarina y la sacarosa contribuyen a que se desarrolle esta enfermedad. Las investigaciones se llevó a cabo en ratones, a un grupo de roedores sanos que les dieron de beber estos endulzantes diluidos en agua, y a otros simplemente les dieron agua o agua con azúcar. Cuando midieron su nivel de glucosa en sangre, los investigadores encontraron que los ratones que habían consumido edulcorantes artificiales habían desarrollado intolerancia a la glucosa, algo relacionado con la diabetes tipo 2. Algo que no les sucedió a los roedores que bebieron solamente agua o agua con azúcar. Los resultados obtenidos en ratones no siempre pueden extrapolarse a los humanos, es muy importante recalcar esto. Y la dieta habitual de los roedores es muy diferente, obviamente, a la dieta que tienen las personas. Así que la segunda parte del estudio la desarrollaron con humanos. Les proporcionaron a un grupo de voluntarios la dosis máxima diaria permitida de sacarina, el equivalente que contiene 40 latas de una bebida dietética. A los 5 días, poco más de la mitad de los participantes mostraron intolerancia a la glucosa. Pero antes de que decidamos que los edulcorantes son dañinos para la salud, hay que tener en cuenta que este es un estudio aislado y llevado a cabo principalmente en ratones, y en el que solo participaron 7 personas. Incluso los propios científicos reconocen que es necesario seguir investigando. Este artículo de intolerancia a la glucosa lo encontré en la BBC Noticias, así es que es una fuente confiable. Seguramente habrás visto ya este video de abajo, donde ponen una coca a calentar en un sartén y se hace este efecto de petróleo cuando ponen una coca normal. Se hace esto por la gran cantidad que tiene de azúcar, y sin embargo cuando ponen una coca light, se ve como el sartén de allá, se ve si te das cuenta, pues no se hace esa melaza, ¿por qué? Porque no tiene tanta azúcar, entonces lo que queda ahí son restos de la coca, pero pues todo menos azúcar. Al contrario de esta, que se ve que se hace como una especie de sirope, ¿verdad? En el video de agua libre y agua ligada, yo ya te explicaba que 200 mililitros de coca cola tiene un promedio de 6 a 7 cucharadas de azúcar. Esta al ser una de 400 mililitros, pues tiene el doble. Todavía, si te das cuenta, no se ponen de acuerdo los científicos en si sí hacen daño o no hacen daño a los edulcorantes, pero no creo que quieras descubrir si hacen algún daño en tu cuerpo. Lo mejor, como siempre, va a ser, pues en este caso no te puedo decir que es lo más natural, ¿por qué? Porque no es un producto natural, es un producto industrializado. Pero si vas a consumir coca cola, lo mejor sería consumirla de manera eventual y consumirla natural, para evitar el consumo de estos edulcorantes sintéticos. También hay una coca que es de una etiqueta verde, esa está endulzada con stevia. Recordarás que la stevia es un edulcorante natural, pero tiene una desventaja que deja un sabor amargo. En conclusión, la coca light o la coca cero hacen menos daño que la coca normal, pues tienen menos azúcar. Si eres diabético, pues quizá te convenga más consumir ese tipo de coca, aunque lo mejor es no consumirla. Sin embargo, tienes que estar consciente de que los edulcorantes pueden tener alguna reacción negativa en tu cuerpo. ¿Es cierto que los sustitutos de azúcar ayudan a adelgazar y prevenir la diabetes? Entonces, depende. Como ya vimos, hay estudios en que apuntan a que hay personas que sí les beneficia y hay personas en que no. Por el contrario, les eleva sus niveles de glucosa. ¿Cuál es la diferencia entre edulcorante, azúcar y sustituto de azúcar? Recuerda que edulcorante es cualquier sustancia que confiere un sabor dulce al alimento. Azúcar es el azúcar que tenemos en nuestra casa, la que se conoce como sacarosa, y es la unión de glucosa más fructuosa. Y el sustituto de azúcar son estos sobrecitos que venden de un gramo, que como ya vimos, puede ser el aspartame, el sulfame, sucralosa, etc. Por último, ¿es cierto que los sustitutos de azúcar pueden ser carcirígenos o producir tumores cerebrales? Fíjate que si tú te metes a internet, vas a encontrar mucha información, pues realmente no es información validada. Están muy satanizados los edulcorantes y te van a decir que te producen cáncer, que son perjudiciales, que te producen tumores, que te producen esto, que te producen lo otro, pero no hay evidencia científica sólida aún. No podemos concluir, ¿por qué? Porque a unas personas sí les pasa y a otras personas no les pasa esos daños. Pero realmente, pues no nos vamos a quedar a descubrir si nos van a hacer daño o no. Lo mejor es evitarlos y, como siempre, consumirlo más natural. En este caso, la conclusión a la que llegamos es similar a la que llegamos en el video de mantequilla versus margarina, el cual te dejo por aquí o en los comentarios. ¿Cuál será mejor de las dos? Ninguna. Las dos son malas. En este caso, ¿cuál es mejor de las dos? Ninguno. Los dos son malos. Sea el azúcar, pues mucha azúcar va a producir enfermedades como la diabetes. Y también sustituirlo por edulcorantes artificiales, pues también nos puede producir muchas enfermedades. Aunque, ¿de qué va a depender que nos afecte o no? Bueno, estuve investigando y realmente lo que produce que a unas personas sí les haga efecto o tengan reacciones adversas y a otras no, son ciertas bacterias que hay en su organismo, en su estómago. Hay personas que tienen ciertas bacterias que ayudan a degradar estos edulcorantes artificiales. Entonces, por lo tanto, no se van a la sangre. Sin embargo, hay personas que no tienen este tipo de bacterias, por lo tanto, sí les afecta estos edulcorantes. ¿Sale? No podemos saber si tenemos o no esas bacterias. Lo mejor es evitarlos. Demasiado azúcar es perjudicial. Pero los edulcorantes no son más saludables. Un cambio en la dieta y estilo de vida nos conducen a cambios de peso significativos. Yo siempre les digo lo mismo. Acostumbremos a nuestro cuerpo a consumir pocas cantidades de azúcar o nulas cantidades. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos ahorita que estamos bien, nos vamos a tener que acostumbrar después cuando tengamos problemas de diabetes. Lo mejor es acostumbrarnos a, desde ahorita, consumir muy pocas cantidades de azúcar. Si tu cuerpo, tú estás acostumbrado a consumir muchas cantidades, pues vele quitando de a poco, de a poco, de a poco, hasta que llegues a una cantidad que sea ya bastante pequeña. Que ya no dependas de tanta azúcar. Porque acuérdate que no nada más azúcar consumes la que le agregas a tu agua o a tu café, sino que también todos los demás alimentos contienen carbohidratos. Como el pan, las tortillas, entre otros alimentos. Y esos también aportan azúcar a tu dieta y lo cual hace que eleve también tus niveles de glucosa. Antes de despedirme, me gustaría agradecer a todas esas personas que, de manera voluntaria, han generado algún donativo con un servidor. Y todo eso que ustedes me han dado, lo he invertido precisamente en que el canal crezca y, en general, mejores contenidos para ustedes. Como se darán cuenta, yo empecé con el micrófono así sencillito, de corbata. Y, pues, poco a poco, he ido comprando más equipo. Ya tengo un micrófono ya especial como estos, que ya viene con iluminación. Empecé con una luz normal, de estas así sencillas. Y ahorita, pues, ya compré un aro. También compré tripiés y otras cosas que se necesitan para poder crear estos contenidos. También invertí en escenografía, fondos verdes y demás. Todo esto me hace saber que lo que estamos haciendo no es en vano. Que te está gustando todos estos contenidos que estamos explicando. Algo sabiendo que hay una persona que va a ver este video y que le va a gustar. Y que no nada más me estoy desvelando aquí a lo tonto, sino que siempre voy a tener un público expectante a todo lo que yo tengo que decirles. No olvides ver nuestros contenidos y difundirlo en tus redes sociales. Las personas que ya me conocen saben que soy un apasionado de la docencia. Y este canal me ha permitido seguir transmitiendo como una fuente. Seguir mandando todo ese conocimiento hacia ustedes, que son mi público. Y las personas que son cercanas a mí, lo han visto. Saben que esto para mí es como si hubiera vuelto a nacer. Descubrí mi segunda vocación. Por eso todo esto lo hago con mucho cariño para ustedes. Sin nada más que decir, me despido de ustedes. Deseándoles que tengan un excelente día, tarde o noche, dependiendo cuando lo vean. Y nos vemos en nuestro próximo video. Hasta la próxima. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Activar las campanitas de las notificaciones para cada que subamos un video nuevo, seas el primero en verlo. Y compartirlo con todas esas personas que creas que sean de su interés y le pueda servir todo este contenido que estamos subiendo. Por otra parte, si nos estás viendo desde Facebook, no olvides compartir este video para que mucha más gente nos vea. Darle me gusta al video y a nuestra página para que veas todo el contenido que tenemos preparado para ti. Con mucho cariño. Tenemos la meta de llegar a los mil suscriptores en YouTube y a los diez mil suscriptores en Facebook. Sé que quizá no lo voy a lograr hoy, quizá no lo logren mañana. Pero de que lo voy a lograr, lo voy a lograr con tu ayuda. Muchas gracias.